Música Campeón, Dios lo bendiga, feliz día Campeón, buen día, chicle maní Desde el Consejo de Medellín se ha trabajado para actualizar las políticas públicas de los vendedores informales en la ciudad pensando en mejorar las condiciones de las personas que se la rebuscan en la cacha como por ejemplo Don Román que trabaja de sol a sol aquí en un semáforo en Medellín Bienvenido Don Román y cuéntenos un poquito de esa historia, cómo terminó usted acá Terminé en el semáforo porque cuando salí desplazado de Bahía Solano del Chocó salimos de la ciudad Milagro, al Quindío y entré por comenzar a trabajar construcción de ayudante y se llegaba el día del sábado, el día del pago y que no, que no hay plata, que el ingeniero no está que está en Bogotá, que está en Cali entonces le decían a uno y quiere le presto 50 por 60 y yo decía, ay, uno bien poquito que gana y ahora prestar 50 por 60, bueno, échelos para café y el domingo lo llamaban a uno, Román, véngase que el ingeniero ya me puso la plata, ya me consignó le tocaba a uno coger un taxi para ir a cobrar la otra mitad entonces opté por no volver a traer construcción después conseguí trabajo lijando muebles me dieron la oportunidad de aprender en un torno a tornear madera pero entonces era el sueldo básico, el mínimo sin prestaciones y sin nada y yo decía, ay no, ahí fue donde me tiré y yo, no, me voy a poner a vender en un semáforo los primeros días se me venían las lágrimas de coger monedas y yo, ay, yo no voy a ser capaz de pagar el arriendo y las cosas de la niña, la lonchera para el colegio me va a quedar muy difícil y lloraba y la niña me decía, papi, ¿por qué estás llorando? y yo, no, hija, es que en el semáforo hay mucho polvo y los parabrisas de los carros me tienen la vista muy irritada y cuando pasaron los primeros meses yo, ay, estamos comiendo mejor pago el arriendo maligerito me sobra platica menos para ya no comprar huesito ni patas ni cabezas que la niña lo bautizaron a rojo el bolito la ropita la conseguía porque ponía un letrerito recibo ropa para las niñas opté por el semáforo y comencé y la gente me decía tráigame este producto que a mí me gusta y sí y ahí fue donde la niña de tanto contarme la moneda me decía, uy, papi, como le fue bien yo voy a estudiar bastante y le voy a comprar un semáforo Don Román, ¿a usted le gustaría salir de la informalidad y tener un trabajo más estable para así sostener a su familia? Amén, sí porque aquí en este momento estoy sin sirven no tengo ninguna prestaciones no, nada si me llega a pasar un accidente no valgo nada sí me encantaría sino que me ha tocado hacer el rebusque entonces me toca a veces a las 12 de la noche una de la mañana démosle un mensaje para esas personas que trabajan en la calle así como usted que trabajan de sol a sol el mensaje pues en el caso mío doblo rodillas y digo, señor toma el control de mi situación porque con mis propias fuerzas no soy capaz como me dice la niña papi, si de mil carros 990 te suben la puerta Dios le va a tocar el corazón a 10 y que no falte esa sonrisa y para adelante con mucho respeto en las calles de Medellín hay personas que luchan para poder llevar un sustento a sus familias por ellos el Consejo permanece atento para la construcción de una ciudad que sea para todos porque el Consejo somos tú y yo cumplimos con la ciudad 져gamos con sus familias